Soy el último, supongo. Las jefas nos quieren a la sala de reuniones por un código rojo en toda la ciudad. Estamos todos bien, hay disturbios por toda la ciudad. Seguro que todo esto va a durar aguantar. Han herido en servicio al agente Murakami, pero los médicos le han permitido explicar la situación. Hordas de ciudadanos furiosos deambulando por ahí. Ah bueno, qué onda. Zombies. Según parece la ciudad entera ha entrado en pánico. Ah mirá, un reportero. Se me está acercando lentamente un político con pinta de tener hambre. Señor político. No, no, no. Esa lo mirá. Ir de vivo está pasado de moda. Un gato local rescata a un bombero de un árbol. Si no, los cruces de la vivienda suben. A ver que vuelven antiguos propietarios. No lo ve bien. Pero había... parece que hacían usurpaciones. Vectora nueva, hay que hacer frente a un estudio justo en mi pelea de trabajo, que emocionante. Aradina fresca. Ya está acá, ¿no? No veo más nada. Ah, me agarré el chino. Aquí donde compraste una jugación del marco. Así no recuerdo más bien. Basura, hay una raqueta de tenis en cuerdas. Es agua, está pintada en el edificio. Me refería a... Bueno, basura. Pieza a fondo. El jugador sería el faulinoval. Es un santuario para animales. Esplama... La tienda de fleps. La tienda donde compro mis gabardinas. Glissful Max. Entremos. Una espata de mono. Moviéndose. Una caja rompecabezas china, no sé cómo abrirlo ni idea lo que hay adentro. La tienda de fleps. Una lámpara. El 80% de las ventas se debe a que los clientes no ven lo que están comprando. Un concierto. Pares libros sobre el bien en positivo. Teresa... Chavieso. Atrapasueños. Me lo llevo. Amuleto de zombis. Un baúl grande. Vacío. Caja registradora. Tengo que pasar a explicarla. La verdad que todo suena... No pienso salir hasta que esas cosas ya desaparecen. Estos. No creo que nada de lo que tenga sirva. Una atrapasueños. Cristal de sanación. Una raqueta rota. ¿Dice la caja? Ah, la caja rompecabez. Dale. ¿No puede estar demasiado aquí? Gracias. Está muy bien atado. Tengo que soltarlos. Eh... ¿Algo más puedo hacer acá? ¿Cómo hubiera un agente estuvo escargado? ¿Cómo? Eh... ¿Cómo me voy ahora para...? Ah, o sea. Todo se va haciendo así como... ¿Cómo lo que encontrará? Jaja. Vuela. Listo. Ya lo saqué. ¿Ya se apartieron? ¿Lo meten aún? Ah, bueno. ¿Esto es acoso? Si nos has llamado... ¿Quién es Juan? El inspector McQueen. ¿Qué ocurrió aquí? El cadáver también empezó a moverse. Estaba desconectado. Estaba desconectado. Al final encontramos a los Gremlins. No me tiene. ¿Se lo vendiste a Dulé? ¿Cómo voy a venderlo porque no existe? A ver, Sirguinio. Háblame el robo. La noche entraron flotando unos brutos. Los destrozaron todos y se llevaron hasta retículos rituales totalmente legales. Menos mal que han robado las pruebas. Entraron flotando. Sí, flotando en una neblina verde. Otra vez. Creo que eran de la dimensión oscura. No estoy segura de que hayan venido estos tipos de dimensión oscura, pero hay que visitar este escenario del crimen. O una mansión, no sé. El caso tomado de la ciudad. Seguro que tenemos mejores cosas que hacer que registrar un edificio abandonado. Esta mansión pertenece a un don de la mafia. Todas las locas que están las cosas hoy en día, en toda la ciudad, se lo que se dejeran... Un castillo de arena. Hacerlos ha supuesto un uso eficiente en los recursos y el tiempo a la policía. No. ¿Ha sido divertido? Sí. Sí. Palmeras. Se tenía que... Jajaja. Martel de la puerta. Pone no pasar. ¿Dónde podemos saltar? ¿El mar? No sé. Árgola... ¿Eco? Ya está listo como yo solo. Como que te imagines. Quiero organizado. Blanqueo de capitales. Chantaje de todo. Aparato extraño. A ver si es peligroso. Mejor lo apago de momento. Me llevo la pila. Cartel. Condenados. Ventana. ¿Un poco más de acá afuera? No. Ah, bueno. Señor, no puedo permanecer aquí. Cerebros. Jajaja. Una persona atrapada. Estaría mejor si esa cosa no hubiera atrapado aquí. Un cuadro. Don Farson. Me acuerdo. A ver. Una mesa potencialmente bien colocada. Sofá. Necesito cortarla, bro. ¿Cómo? No. Puedo pasar por allá. Un líquido tan oscuro y apestoso que no me tiré la mano ahí por nada. Horno. Oh, un pollo. Qué rico. Cacerolas. No me tiran bien las cacerolas en el campamento porque alguien derritió mal los aviscos. Sí, sí. No fui yo. Estos monstruos. Armario roto. Armario abierto. Una vela. Eh... ¿Cómo la prendo ahora? Me llevo un estropajo de lana de acero. Cajón de... ni cuchillo, ni tijera, ni objeto afilado alguno. Mi conveniente más sospechoso. Gracias a que don se llevo un cajón. No sé por qué no conocés a Argentina. Muy bueno, se me dieron de vaciar la nevera cuando aplausularon esto. Está todo podrido. Yo tengo hambre pero no que comería nada podrido. Dulé. Ok. Voy a prender la vela acá. No. 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 Tampoco. Dame. Tampoco. ¿La vela? Dame, pego. Taza, cacerola. Armario roto. Uy, acabo de prender la vela. Se combina una batería con un poco el arancero y se consigue un mechero. La cunda en el bolsillo, se me quemó la gabardina. Empezamos a poner la vela acá. Y la vamos a prender. Modo lento y dramático. Uh, ponente de fuego a otro. Alérgico al fuego. ¿Viste? Otra vez, chica. No tenemos ningún motivo que lo cuente después. Me encuentras bien, no estoy, gracias a vosotros. Ahora soy inspectora del oculto. Está bien. Hoy no he hecho una tormenta localizada aquí. Después lo que pasó en la biblioteca será que lo iba a ocurrir. Este aparato es tuyo. Es un ocultómetro, ¿te gusta? Esta actividad es paranormal. Me lo traje para ver qué detectaba, pero como estaba atrapada no podía comprobarlo. En principio no. Había alguien aquí registrándolo todo. Tenían acentos raros pero buscaban al Don. Porque lleva muerto bastante. Cuando se dieron cuenta se marcharon. Me quedé esperando un rato para asegurarme de que no iban a volver. Y entonces apareció esa cosa. Qué raro, me falta la batería. No mal que guardo el registro y no expresarme un segundo. El que fuera que buscaba el Don no es humano. Así que lo de la dimensión oscura... De acuerdo. Es que está rota la puerta, parece un allanamiento. Saqueadores. No puede, pero suelen llevarse televisiones, no tapices. Vamos a comprar. Carteles. Una exposición temática de Egipto. Nada de acá afuera no. Creemos. Un dinosaurio. Parece que tiene algo dentro pero no lo alcanza. Después examinaron incontable material histórico a los investigadores del Leyes. ¿Creen que esta bestia escapó a un parque temático costa Ricense a principios de los noventa? No creo que murió ahogado. Sus brazos eran demasiado pequeños como para permitirle nadar hasta la tierra firme. Ok. Antropología. Esqueleto alto. Esqueleto de plástico. Ah. Un simio probablemente. ¿Cuánto se aprende aquí? Antiguo Egipto. Ups. Una momia. Es otro de que eso es un bastón. Me lloré este otro nomás. El Dios Egipcio de la muerte me ha dado que esta relacionado con el suceso. Ah. Osiris. Esta es una piedra antigua. Menuda la piedra. Juego con esta todo el planeta. Eh. Ok. Espera. Yo calculo que el centro nos va a servir para sacar lo que esta acá. Huesos de pájaro. Huesos de pájaro. La ultima comida Tony Rex. Tony T-Rex. Huesos de pájaro. Ah. Tengo que haber jugado con esto. Tengo que haber jugado el juego de ganzuas en florizado. A lo mejor, si se estuvo en las bolsas de Kona, no se iba a abrir la vitrina. ¿Hacemos con lo malo que se ve? A ver qué hay adentro. El cerebro en un tarro. Bueno, lo llevo. No es para nada extraño. Parece que está lleno de avispas. Avispas vivas, qué cosas. Un dibujo de mermelada, lleno de factores viejos. Algo de mal. Extradorina. Cortillas usadas. Creo que... Todavía todo, ¿no? Ay, ay, bueno. No sé, toma, ¿querés un cerebro? ¿Y si lo ponemos acá? No. Ya. No. 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 No pasa nada en el dormido Llegaron en que modo si los artículos ahorita están tratando de resucitar Uh Si hubiéramos sido quedados a un lugar de este juego y que nunca hubiéramos contado a todos Tengo que ir al cementerio y rápido, tengo que evitar que los resuciten No tienes copia Zombies Si por la dimensión oscura mafiosos Están disparando a alguien que está cubierto en la iglesia pero no le veo Está corriendo en la cripta, hay que impedir que resuciten al dormido Siguiente Vamos Uh, y ahora Necesito ayuda, estoy enfrentándome a cosas que pueden impedirlo tanto a mi teoría física como a mi visión Es una situación dogmática del universo Espero que la puerta aguante, nos piden dar una bienvenida Demasiado posible Eh Llego a la porra Llego a la porra Pregunta más tarde, quería saberlo ya Ah, las bolas esas he hecho, es cierto Que las conozco por toda historia Eh... Quieres que te cuente un chiste de doles Cuántas policías se necesitan para cambiar una bombilla Ni idea, pero esta funciona así que da igual Ch La primera chiste Bueno, entonces se empuja al cubo El cubo El cubo de la basura encima La otra boca al lado de la tapia Este mañana me dejó la espalda en el gimnasio Vamos a tener que buscar la forma de entrar El depósito de agua Para gastar poco en agua bendita Espero poder bendecirlo Que se almacena con la lluvia Uy, mirá bien Tengo que ir No, tengo que estar dos termitas No, lo voy a meter en el bolsillo A ver si esto no funciona En caja no Pero acá me dice que Necesita algo con mejor agarre Tras monstruoso Se le ha roto el brazo Parece que no le importa El monstruo contra atrás Ah, y con el... Brazo podría Me aprieto este músculo y... Jajaja El tablón no me lo llevo entonces Vamos a agarrar Ay, ese ruido Tu salta la tapia y tu vas por alcantarillarse A ver si uno de los dos consigues a ver esa gente A ver si le pide que resultaba el tablón Es un momento Yo no lo necesito Cuidado Ahora usador de gospel Una gran puerta impide el paso Es que esto se esconde Puerta Puerta gate Acabado de que es un escondite secreto De los informantes del gobierno Uy, que está re loco Así es como el gobierno Bombea monóxido de dihidrogen A nuestros hogares Ya La escalera, no Subo A la derecha ¿Cómo puedo ir a la alcantarilla Mirando la televisión? Estoy viendo la tele A ver, ¿va ves? Estando el programa sobre leyendas urbanas No sé, ¿ya me hallaste? Oh No ¿Qué? Hola Dulé, ¿me vas a decir hola? Les doy globos a los niños caprichosos Pennywise Pennywise Escrito con G Aquí hay algodón de azúcar y detracción Y todo tipo de sorpresas ¿Han dicho ya que tengo globos de todos los colores? Pfff Me parece bien que están todos los niños que bajan No se asusten Me voy a llevar el barquito ¿No me lo puedo llevar? ¿Me das un globo? Escucha Nooo, muy largo Uh, mierda Poder eléctrico En ese cuadro se concentran los impulsos más importantes de la ciudad Los eléctricos Y los políticos La gente que le trae a la alcantarilla ¿Por qué estás aquí? Nosotros estamos reparando el tendido eléctrico No se ha dado cuenta que hay un montón de luces que parpadean Vamos a arreglarlo Claro, claro He visto la señal Tiene una invertida Sois masones Del signo de admiración No, lo otro Quietos quería decir Quietos Ahora entiendo ¿Por qué le dan tembleques a los sospechosos que persiguen? Dejadla aquí todo y lo arreglamos Se arrestaría pero tengo prisa ¿Crees que os arreste? Listo Ahí se va Martillo hidráulico ¿Cómo vas a ver? Materiales de construcción Agujero en la pared Estaban cagando en agujeros Que buscan En busca del planeta Que hay dentro del planeta de conoceo A lo mejor querían ofrecerles un sacrificio a los hombres topo Estas sinvergüenzas han dejado siniestra señal No te puedo creer Eh, bueno Sigamos ¿No lo puedo dar con esto? Si puedo Mientras tanto Se me hubo en un desbordamiento de pila Murió intentando superar el bloqueo del escritor Para él pintaba mal la cosa Nadie oyó lo que le pasó No fue capaz de corregir un error crítico Me pasan más acá No muchos No han conseguido entrar a la carga Espera Pensaba que eras un ¡Uno! Un chanqui Ok Ok Botas Eh, gracias No son las botas normales Tienen los enganches de metal Tengo botas Máscara de gas No te voy a necesitarlo No me toques muchachos Estos unos de ahí fuera huele más fatal El casco No es de buena educación A ver el detalle con el otro muchachos La pala Ok Yo la pala tampoco Hice esta estufa yo mismo Como parte de mi avión Cuando me derribaron aquí en la gran guerra ¿Cuál me dio acá? ¿Quién eres? Brigadier regional Smith Smith y para los amigos Tengo amigos, claro Ejército Botas listas, talistas de por vía ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No lo sé Me estrellé aquí cuando era joven Y acepté el trabajo de ser posturero Porque no tenía permiso de residencia Supongo que eso fue hace buen tiempo No solo una joven Deberías haber visto como quedó Eres militar ¿Puedes prepararme para la batalla? Ya Bueno Ahí está mi tartera Pero aquí no hacen falta tartas Mi cantimplora Que se agarran las fugas Y me esterilla Sería mostrante para hacer gimnasia Un poco puedo ayudarte muchachos Te voy a decir una cosa Llévate más cargas Estáis en el listamento Gracias Ok, voy a acabar para que me dé La más carga de gas Me habría venido para cazar las ruedas Y me lo decía Está bien No me daban nada Los ratos No? Las tupas ya ven esas Kripta Mira La punzón bien perdida Diego nos ponen tus tigres Por ahuyentarlo Y es desgracia que no venía una horda Ok Pues me han disparado Un poquito de agua El pirámide de la torre está muy dañado Los andamios Llevo los andamios Tubería Parece que está lleno de agua de lluvia Le pongo las botas Los andamios encajan, claro, para los sancos Pero acá, para qué quiero sanco, ¿no? Máscara de gas Aruna Es hora de que tengamos una pequeña charla en la comisaría Qué mierda Cerebro Puede ser de gente que me coman Con zancos Allá A ver si no pueden alcanzarlo ¿Sabe qué? Se solucionó la problema de los De los zombies con Zancos Un montón de divertidos Fueron roto a otro de la ventana Agente MacCred ¿Qué está haciendo aquí? Vamos a salvar a quien quiera Que está atrapado en el campanario Y luego averiguar cómo llega a la cripta ¿Volvimos? Inciensario Está lleno de incienso Que es que con olor a mojo ¿Qué está pasando aquí? Me han disparado ¿Dónde está el estómago? Elementos malditos No se puede sacar por medio normal Encienso Necesito un poco de agua purificada Para Purificada Que solamente al mal Voy a buscar Una vela Esas velas son más grandes que mi cabeza Está tristía Porque ahora va agua bendita Palendario Abre cartas Y yo voy a abrir cartas Cajones Por si acaso No puedo encotarla ¿No? No, sí ¿Para la gomita? Trituradora Tritura de ropa Que me lleve la brecarta de acá No, campanario Atrás ¿Tiene una pistola de agua? Sí Me prestas una chuva ¿Qué haces con esto? Me gusta el extremo No se puede alcanzar el extremo Sin pintarse la cara No importa si se me la llevo Claro que no Bombona de buceo Una campana brillante No hay... más nada. Perdón por empaparte, colega. Me gusta el agua bendita. Ah, basta de boniato, ¿qué es eso? ¿Me hace un poco agua bendita? Ahora no tengo mucho la desperdicié contigo, pero llévate lo que queda. Suficientemente. Me he venido a salvarte. Este... Ahora me voy con esa ola de muertos vivientes, yo me cargo a pasar. Aunque un surfista escuche al malo, tendré que escuchar a los muertos. El señor es amigo, su trono. Me iba de vacaciones a practicar deporte, pero creo que hay un carro de brotizar bebés. Adiós. ¿Me tomás acá que me puede chorear? No. Tome agua bendita. Listo. ¿Te sientes mejor? Yo creo que tenía razón sobre ti. Es buena gente. Banques. ¿Eso será? Hasta. ¿Qué? ¿Como se supone una esposa al agonio? Ya está recuperada. Sí. Debí investigar el área y decidí qué hacer a continuación. No sé esto, ¿para qué? Nada más que debería aguantar como reemplazo la bolquilla por casi unos minutos. Un equipo de besos, ¿para qué? Será que están discutiendo? No sé si me están discutiendo. No sé si me están discutiendo. Pero no puedo salir, ¿no? No, ya no me hace nada. Ah, ok. Un poco después. Es algo sencillo como si no era antes. Me parece que están enfados y confundidos. Debo que ya de modo de que parezca que esté en muerte huela como tal. ¿Es algo que olía mal? Ah, esto, ¿no? Eh... Chupesto. No, no, eso no. Eh... Vuelo muerto, pero si voy a aparecer demasiado vivo como para salir. ¿Vuelo esto? No voy a aparecer menos muerto. Menos vivo. Bueno... Bueno... No... Oh, no... ¡Vuelo muerto! Llego la ropa adecuada. Aún parezco demasiado vivo como van a pasar por uno de ellos. ¿Y qué? ¿Ahora sí funciona esto? No Silla, calendario, cajones ¿Vamos a coger este tipo? ¿Puedes usar la pintura? Ah, es cierto, que usted tenía pintura Bueno, yo estoy Vamos Deberían conjuntirme con uno de los suyos Cerebro Cerebro Cerebro, cerebro Cerebro Vamos a hablar con quien nos ha resucitado Vamos, muchachos Ah, me lo llevo Vamos Acá Una horda de zombies Se fura la mierda Me quedó la llave del auto No, me han robado un buen coche Pero aquí está el teatro Ah, estoy Másiado tarde Al Caputone Es un zombie, es un humano No, no hay idiotas Terebro Bueno Bueno Destruirlo Debo que esto es un film Esto está a punto de ceder Ok Dulia, quedó atrapado con los escombros ¿Dónde está esto de Santa Mónica? Pintura Pintura magica Escalera Vamos a hacer lo que es el que flota Necesita una escalera Para pintar en las paredes Es un malero que se hizo Ah, me llevo la escalera Ok Vamos a hacer una suera Bueno, esto podré cruzar Yo necesito Agua bendita En el depósito de agua Es como Como hago para Vamos a llevar el ahora Y no puedo Dar el capa este, ¿no? Y si choco esto Vendrá la cosa Ah Le puedo pedir al Tipo que lo bendiga, ¿no? Necesito que bendiga el depósito Llevo todavía pegando Me pidan que produzca tal cantidad De sumo divino El señor es mi sulfito ¿No es Masha, chabón, no? O sea, traje baño El señor y yo nos tomamos Muy en serio la seguridad Toma, vamos a la vida Por si te vas envuelto Por la inundación Vamos a bendecir el esposo Y yo Retirar a la mierda Duly se abogará Necesitamos que tenga una forma de respirar primero Ah, ok Toma, Duly Ponte esto, amigo Vale, Duly Estoy preparado Estoy preparado ¿Estás preparado? Baja primero, ¿no? Ah, bien Chao No, no, no Pasta, eh. No estoy llorando. Es una de las heridas. ¿Dónde estás bien? Dos peces en la cabeza. No. Sobrevivió. No sé por qué los signos todavía con el improviso no importa. Ah, se los tiró encima. Ok. O sea, todo igual. Calculo. De acá. De acá. De acá. De acá. Este aquí. Aquí. El portal improvisado está listo. Vamos a sacar estas arcandarillas. Vamos a arrastrar al resto de sus cómplices y los decimos ensalados. Vamos a ver cómo va a ser. Alexander Pope. Eso lo ha pasado medio mal. Me ha durado mucho el evento entonces. Es igual. Podemos una luminosus. Vamos a procesalos a todos. Vamos. Vamos. Un poco después. Muchas gracias. Un poco después. ¿Qué ocurrió? Ah, tenía que clicar. Muchísimas gracias. Un poco después. ¿Qué ocurrió? No. 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 Dicen que hace unos días reventó la torre en el depósito y el agua que se infiltró quedó contaminada por los cadáveres del cementerio antes de filtrarse el hiebre freático, lo que provocó un brote de demencia colectiva. Y me queda mucho para mí. Cazo cerrado.